El Gobierno está abierto en este tiempo, que es el tiempo de la responsabilidad, a las propuestas, a las soluciones, porque estamos convencidos que con la ayuda de todos mejoraremos el texto de la reforma laboral y será mejor la salida de la crisis. Nuestra reforma será mejor reforma cuanto más respaldo social y parlamentario tenga. Es tiempo, por tanto, de responsabilidad, es tiempo de soluciones, es tiempo de aportaciones y propuestas, desde el diálogo social, desde las organizaciones de todo tipo y también desde los grupos parlamentarios. El Gobierno es profundamente respetuoso con la manifestación de los ciudadanos, con las movilizaciones de ayer y nosotros lo que decimos es que es el tiempo de la responsabilidad y es el tiempo de las soluciones y es el tiempo de las propuestas. El diálogo social se ha abierto desde el primer día con el presidente Rajoy, está abierto y permanecerá abierto siempre y lo que queremos es, desde las reuniones de todo tipo que tengamos con los sindicatos, en este caso al que usted se refiere, es construir, mejorar el texto y hacer de la reforma la reforma de todos. Y este Gobierno está dispuesto a mejorarla y para eso tenemos que conocer sus aportaciones. Ellos no se pusieron de acuerdo y no hubo consenso en materias troncales de la reforma laboral y este Gobierno, por responsabilidad y por compromiso con los ciudadanos, en un momento tan difícil de crisis económica y con cinco millones de parados, lo único que tuvo que hacer, lo que ha hecho, es presentar una reforma laboral completa. Lo que me ha sorprendido de verdad, lo que le ha sorprendido de verdad a este Gobierno en las manifestaciones de ayer es la presencia de miembros del Partido Socialista que hace tres días eran Gobierno de España, han hecho una política económica y unas reformas laborales que nos han dejado la peor crisis de la historia de nuestra democracia, 5.300.000 parados y el 50% de los jóvenes de este país sin oportunidades. Y lo que queremos es que a las reuniones se venga a trabajar, por eso la mesa es técnica, para que se presenten propuestas. Le vuelvo a repetir, parte a parte del texto la podemos discutir, podemos dialogar y podemos consensuarla, pero hay que conocer las propuestas concretas, negro sobre blanco, de las organizaciones sindicales.